¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Información Deportiva como siempre a través de JJ en la Jugada. Pues bien, aquí estamos con el deporte como siempre una vez más y vamos a hablar de Emerson Rodríguez quien está en el conjunto de los millonarios y que pudo marcar su primer gol ante el conjunto atlético nacional. Su primer gol, de Emerson Rodríguez. ¡Qué bien! Es el chico que hemos venido hablando mucho de él hace mucho rato. Aquí está. Me parece que está en posición adelantada. Tengo esa sensación. Igual está atacando millonarios. ¡Ojo! ¡Le pega fuerte! ¡Golazo de Rivaldo! ¡Gol! ¡De Millas Millas Millonarias! Construeléctricos JA. Todo lo relacionado con materiales para la construcción y ferretería, como láminas de zinc y eterniz, PVC, pinturas, tubería, herramientas y mucho más. Ubícanos en Pueblo Nuevo por la calle Sor Vázquez, parte baja, número 8A-46. Donde serás atendido por su administrador, José Ángel Ramírez. Siempre con una sonrisa y excelente servicio. Contáctanos a través del WhatsApp 315-424-1584 y al 316-605-3143. ¡Construeléctricos JA! Pues bien, seguimos con el deporte de la ciudad de Buenaventura. Y ahora es el turno para hablar de la Liga Mater exclusiva. Este evento que se hace en el barrio La Independencia. La Liga Mater exclusiva está dejando muy buenas sensaciones en su primera semana. Es por eso que con un formato a partido único, los equipos están dejando todo en el terreno de juego. Y así se están viendo varias definiciones en la tanda de penaltis. Porque nadie quiere perderse el buen fútbol para el fin de año. De esta manera, con protocolos de bioseguridad muy estrictos, con las gradas casi vacías, con la toma de temperatura constante y con la tensión médica que no se detiene. Así la PECOS ha estado rodando partido tras partido, sin dejar de lado el buen fútbol, las ocasiones desperdiciadas y los golazos. Cabe destacar que con 40 equipos y cerca de mil deportistas, solo clasificarán los 20 ganadores de cada encuentro y los 12 mejores perdedores quienes tendrán la opción de pasar a la siguiente ronda. Por esta razón, todo encuentro es definitivo para las aspiraciones a llevarse la sexta edición de La Liga Mater Buenaventura, donde Yamatsu, vigente campeón, lidera con dos títulos, seguido por Duque, La Macía y Colonia San Luis, con un título cada uno. Es así que estás invitado a seguir toda la información de La Liga Mater Exclusive a través de nuestra fanpage en Facebook, como La Liga Mater Buenaventura y las diferentes plataformas digitales, porque el fútbol es para todos y con todos. La información deportiva, como siempre, llega a su final con John Jairo, Valencia, Valle, Silla, JJ en la jugada. Duro con el problema y suave con la gente. Chao, hiperviz. 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 Gracias por ver el video.